Desde el gobierno regional entregaron todo su apoyo para que se inicie el proceso de formación para el poblado de Puerto Edén. Esto a través de la provisión de zonas de rezago, fondos destinados para obras en la localidad. En definitiva el plan considera o establece un financiamiento asegurado por la provisión de zonas de rezago de 2.000 millones de pesos al año para obras en Puerto Edén. Lo que es complementado con inversión regional, recursos propios del gobierno regional y además de algunos recursos sectoriales que hemos podido ir captando en este trabajo. Se asegura este financiamiento para 8 años y estamos hablando de una cartera que va a llegar alrededor de los 25 o 27 mil millones de pesos. Desde la Municipalidad de Puerto Natales lamentaron que durante muchos años no se realizaron proyectos que beneficiaran a la localidad de Puerto Edén. Hay una realidad que es lamentable que durante el periodo de más de 8 años no hubo ningún proyecto de esta Municipalidad que tuviera como beneficiario o como punto de inversión la localidad de Puerto Edén. Por lo tanto también hoy día retomamos lo que significa esta alianza estratégica de inversión con el gobierno regional. Durante los primeros días de abril las diferentes autoridades viajarán hasta la apartada localidad con el fin de mostrar los resultados de este plan. Esto previo a presentarlo nuevamente al Consejo Regional para su aprobación.